¿Qué ha habido un accidente? ¿36 derecha o qué? Sí, porque hemos visto el fuego y el humo, no hemos podido ver más. Oye, ¿podéis enchufar una cámara a la cabecera de la 36 derecha? Urgente. Que hay fuego y humo. Sí, ahí están. Hostias. Sí. ¿Y con la cabecera? No, parece, no, no, no es la cabecera de la pista. Parece que está al lado del parque de bomberos. Sí, 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 sí. Pero vamos a hablar con bomberos. Vale, a ver qué es. Vale.